Nos hemos pasado casi la semana completa hablando de las elecciones municipales del pasado domingo, leyendo sobre todo algunas conclusiones, análisis desde lo político, desde las cosas que nos llegan, dando alguna que otra primicia, pero es momento de analizar este fenómeno desde la cultura pop dominicana. Y para ello tenemos a nuestro experto de cabecera, la máquina insaciable de la cultura pop dominicana, Gabriel Cordero. Saludos, señor. ¿Qué te está bebiendo ahí? ¿Qué brebajes es ese? Es un coñac que me mandó a Neudi de allá. Cuéntanos. No, ningún ok, aquí va a haber problema. A nosotros lo que lo dan es agua y cafecito. Agua y cafecito, pero espérate. Aquí hay, el productor tiene aquí una preferencia. Yo quiero trabajar con... No, no, nada laboral comienza aquí, no me haga eso. No, no, el productor aquí. Yo no puedo clavarme aquí, me voy a joder. Problema quiero yo. Vamos, máquina, cuéntanos cuál es tu lectura de estas elecciones. ¿Cómo lo ves desde tus estudios bien pragmáticos, sociológicos de lo dominicano? Miren, señores, la oposición le he visto que se ha abrazado a la justificación de la abstención. Y yo digo que no fue abstención nada. Nada. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Te voy a decir por qué. Abstención siempre ha habido. Y en ese mismo porcentaje. En las elecciones municipales del 98, que fueron las primeras que fueron separadas, ¿verdad? De las presidenciales. La abstención fue 52.9, casi 53. Pero tú dices en el 98, en las congresuales municipales del 98, yo pensaba que era mayor, Gabriel, porque ese precisamente fue el año en que muere José Francisco Peña Gómez. Sí, que ganaron ellos, ganó la oposición en ese momento de calle por el asunto del voto, por Peña Gómez. Bueno, pero fue altísimo. En el 2002 también fue, rondaba los 53% la abstención. La siguiente vino a ser la del 2006, que fue 51 y pico por cien. ¿Verdad? Casi 52. La siguiente, la del 2010, que esa batió todos los récords. Esa fue 57 por ahí. Óyeme, lo que pasa es que quizá tú tienes un cruce en los porcentajes por lo siguiente. Lo que habían publicado es la participación. El porcentaje que tú estás dando es la participación. Entonces, la abstención es el contrario. Por ejemplo, en el 98, la participación fue de un 52.9%, no la abstención. Si la participación fue de un 52.9, la abstención entonces fue de un 47, 47%. Qué alto como quiera. Qué altísimo como quiera. Es alta. Lo que pasa es que siempre se ha dicho y se ha estudiado estadísticamente que la abstención histórica más alta fue la del 2020 hasta de ahora. Porque en el 2020 la abstención fue más de un 50, fue un 51%. Y ese había sido el récord. Si hubiese habido otra del 52, 53, no hubiese sido récord en la pandemia que se le adjudicó al fenómeno de la pandemia la abstención. Yo tengo los números estadísticos aquí porque yo hice inclusive un corte referente a eso. Mira, la participación por año en el 98 participó. ¿Y por qué no buscamos la abstención? No, que es lo mismo, la diferencia. Ok. Porque, por ejemplo, la participación es 52.9% en el 98%, o sea, la abstención fue un 47%, evidentemente. En el 2002 la participación fue un 53%, abstención 47%. En el 2006 la participación 51.8%, abstención 48%, un 1% más. En el 2010 la participación fue un 57.2%, o sea, la abstención fue un 43%, aproximadamente. En el 2016 la participación fue un 69%, o sea, que la abstención fue un 31%. En el 2020 la participación fue un 49.14%, la abstención en el 20, que fue la récord, la histórica, fue un 50.8%, un 50.8%, casi un 51%. Ese había sido el referente de la abstención más alta históricamente hablando. Y ahora en 2024, sin pandemia, sin pandemia, la participación fue de un 47%. O sea, que la abstención subió a un 53%, rompiendo el récord de la abstención del 2020. ¿Me entienden? ¿Qué han hecho los sectores del gobierno para manejar la cifra? Dice, bueno, si quitamos los dominicanos en el exterior, los 800.000 que votan en el exterior del padrón, la abstención, la participación sube de 47% a 52%. Ellos para justificar que ahora hubo participación en el documento. Y yo, bueno, es una estadística ajustada por ustedes para decir eso. Que inclusive lo secundó la Junta, que no había hecho eso. ¿Por qué? Porque en el 2020, cuando la participación fue 49.14, estaban contabilizados los 500.000 en ese entonces, que eran los dominicanos en el exterior. Si tú entonces haces la misma práctica que hizo el gobierno, para ajustar que no era así, y le quitas esos 500.000 al padrón del 2020, entonces la participación de 49.14 subiría a 51.52. O sea que como quiera, si aplicamos esta estadística, como quiera, la abstención de 2024 es superior a todos los entámenes municipales que se han realizado del 98 a la fecha en la República Dominicana. Pero como quiera. Dele para allá. ¿Cómo se hacen las encuestas? ¿Cuál es la muestra que ellos toman? Son algunas 1.600 personas, que han dicho los encuestadores, que toman. ¿Verdad? Y eso refleja lo que va a pasar en el país completo. ¿Verdad? Entonces, esto es lo mismo. O sea, esto es una muestra de personas más grande que lo que es una encuesta y da lo mismo. Pero ¿qué es lo que yo digo que fue lo que pasó aquí? Siempre ha habido abstención. Y alta. ¿Verdad? Siempre se han gastado los recursos del Estado. Eso no ha habido ninguna ocasión en la cual el partido de gobierno no gaste los cuartos del Estado y los metas ahí a papeletazos fuertes. Siempre hemos tenido esa tradición. Por 60 años, diríamos. Pero ¿qué es lo que yo veo que le está pasando al PLD principalmente y a Leonel como persona? Al PLD como partido y a los dos lo podemos ligar. A ellos le está pasando lo siguiente. Algo similar a lo que le pasó al PRD de los finales de los 70 y principios de los 80. El PRD aquel que quitó a Balaguer en el 78 y se quedó hasta el 86. Esos ocho años. Cuando ellos salieron del Estado en el 86, cuando salieron del gobierno, a ellos se les pegó el sello, se les pegó el título que se lo ganaron. El mote. El mote de los maladrones. Que lo eran, que no lo eran, no lo sé. Pasó el caso de Fulgencio Espinal que tuvo que salir huyendo por Haití disfrazado de mujer. Pasó el caso de José Michelén que no pudo volver nunca más al país. Pasaron muchísimas cosas. Se fue como un piloto de apellido White. Exacto. Un piloto gringo de apellido White. Disfrazado de piloto. Pues por todas esas cosas, a ellos se les pegó el mote, como dice Mario, de los maladrones. Eso era lo que decía la gente todo el tiempo y lo pagaron caro. ¿Cuántos años duraron en eso? ¿De qué partido? El PRD. El PRD. Claro. 14 años fuera del poder. Volvieron en el 2000 porque la gente comenzó... Románticamente. Primero, los cuatro años de León estaban desgastados y la gente comenzó a ver de que Hipólito, un tipo de que diferente. Bueno, error grave. Gravísimo. Garrafal cometimos. Con ese... Déjame no decir. Bueno. Pero, ¿qué sucede ahora con el PLD? Que el PLD en sus 20 años, cuatro primeros de Leónel, ocho que vinieron después de Leónel, los ocho de Danilo, y por todas las indelicadezas, como decía el viejo cínico aquel, que ustedes conocen bien, el viejito de la Máximo Gómez, por todas las indelicadezas de ellos que están ahí, ¿verdad? Se le ha pegado el mote aquel que tenía el PRD en el ochenta y seis hasta el dos mil y todavía lo siguen arrastrando de los maladrones. Eso no lo puede negar nadie. En la calle, yo que ruedo de allá para acá, usted se mete en cualquier barrio y usted se mete en cualquier zona, digamos, de clase media y en cualquier zona de más o menos un poco elevada y en cualquier zona de los más paupérrimos y la generalidad te salta. No, esos son los maladrones. Después de que ellos fueron las personas que dividieron el país en dos, ¿se recuerdan? Los corruptos y los peledeístas, que eran los únicos serios, los que venían con los principios de Juan Bosch. Ahora ellos mismos se buscaron que se le pegara ese mote. Cuando un... Gabriel, escúchame, ¿sabes qué? Para lo que tú estás diciendo, ¿qué me dijo una señora? Una señora de mayor edad, muy mayor edad, me dijo, me dijo a mí, ahora, municipal mayor. Me dijo, no, yo fui y voté blanco. Yo sé que no estaba llevando el diablo, pero es un voto de castigo para el PLD. Exactamente. O sea, ellos saben que no están llevando el diablo y que estos cogen, pero que aquellos son malos. Sí, mucha gente dice, estos roban, porque ellos están robando, pero aquellos son los maladrones. Ellos se buscaron ese sello, esa faja, se la buscaron, ¿verdad? Entonces, eso es lo que influyó en esta derrota que fue humillante. Porque dice Mario en un comentario que hizo que no, porque si sumamos por los votos, papá, si tú sumas de que los votos de la oposición todito completo y le sumas hasta los de los partidos reformistas que creo que está aliado al PRM, al PRM, todavía tú se lo sumas y como quiera el PRM sale ganando. O sea, como quiera que fuera, fue una pela aplastante, como le pasaba al PRD, que el PLD le dio varias pelas también, municipales y presidenciales por ese monte aquel de los más ladrones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué yo haría si yo fuera PLDista? Mario, tú estás en el PLD todavía, tú eres miembro. ¿Qué yo haría si yo fuera de los PLDistas serios que uno conoce? Yo conozco muchos PLDistas que son muy serios, ¿verdad? Yo comenzara desde ahora, observara primero qué es lo que va a pasar en las presidenciales, que posiblemente pase lo mismo. La pela puede ser que se repita, la tendencia sería esa. Después de lo que pasó ahora, que la mejor encuesta es como dice Francisco Javier, que Francisco Javier lo dijo burlándose de Lionel. Señores, la mejor encuesta es unas elecciones. Ya lo que pasó en una elección es ya. Eso es lo que define. Bueno, pues vamos a cogerle la palabra a él. ¿Qué pasó ahora? Una pela humillante. Entonces, lo más probable es que le den la misma pela humillante en la de mayo. Yo sé qué yo haría si yo fuera PLDista. Si pasa otra, se va a ver, se repite la misma pela como la canción aquella de Boruga o de Jochi en mayo. De Jochi, sí. Entonces, yo me reuniría con Mario, con Flanito, con Peronsejito y trataría de hacer un movimiento en el PLD de miles de personas aunque se tomen el tiempo que se tome y pediría la renuncia del comité político entero y vamos a hacer una elección de comité político nuevo. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del partido. Ellos son los que toman todas las decisiones. Ellos son los que deciden todo. Sin embargo, ahí en ese comité político tú comienzas a buscar Fulanito, no voy a mencionar nombres, pero Fulanito está siendo sometido a la justicia por el caso Pulpo que es ello que cosa. Peronsejito también sometido a la justicia y no se ha aclarado nada de eso. Peronsejito no está sometido a la justicia no tiene ningún ningún proceso pero declaró que tenía dos mil qué sé yo cuántos millones y él no es empresario es lo que fue fue funcionario ¿verdad? Entonces mientras ustedes tengan una cúpula así y todo el mundo la población mirando miren estos ladrones uno de ellos de los del comité político voy a decir este nombre hay un video por ahí que no sé si se recuerdan de este místocle un día que fue una bomba de gasolina que salió un grupete de gente voceándole ladrón ladrón qué sé yo qué puede ser que él sea el hombre más serio del mundo ¿verdad? pero qué percepción tiene la gente de acuerdo a ese video y de acuerdo a muchas cosas que pasan que ellos son unos los más ladrones vuelvo y repito es el título los más ladrones entonces así así van a seguir hundidos así van a seguir cogiendo pelas entonces yo hiciera eso si fuera Mario Herrera miembro del partido reuniera y buscar a la manera vamos a pararlo por el momento hasta que ustedes aclaren todos vamos a limpiar el partido vamos a volver a los principios de Juan Bosch y eso tú sabes Gabriel que yo inclusive hice un comentario haciendo referencia someramente lo que tú estás señalando ahora por lo siguiente por lo siguiente con la opinión de la de la ciudadanía ¿no? cuando tú tienes un agente un grupo de personas que son cuestionados yo no me voy a ir al fondo de que sea verdad o no son cuestionados y no cuestionados ahora por el tema del sometimiento a la justicia sino que la gente tiene la impresión la ciudadanía que él la que vota tiene la impresión de que no sirven y tú tienes ahora los mismos rostros los mismos protagonistas que la gente te reclamó en el pasado y por lo cual te sacó leas en el 20 y tú vienes a hacer la política campaña con las mismas gente eso para mí es la más clara definición de locura que decía Albert Einstein o sea tú no puedes esperar resultados distintos y yo digo aquí miren el ejemplo del PRM que el PRM se lo otoró la PRD hoy están gobernando la misma gente que gobernaron con el Hipólito las mismas ahora las caras del partido fueron las mismas no ¿qué hizo el PRM? lo que tú dices en parte se actualizó espérate no podemos seguir con que Chu por ejemplo le estoy diciendo con nombre o Ramón Alburquerque o Guido sean en la cara del PRM porque la gente va a ver que somos la misma gente se cambian el rostro cambian la dirigencia y asumen un paliza Carolina que aunque es Hipólito pero no es Hipólito entonces tú ves que tienen nuevos rostros una nueva dirigencia diciéndole al país miren si volvemos al gobierno vamos a venir con estos perfiles entonces te das cuenta Mario que no fue atención nada que no fue recurso del Estado nada que siempre se ha habido siempre ha existido recurso del Estado pero lo que principal es que cuando te dan una pela así es lo que la gente opina de ti no, no, también porque si escúchame ahí tú tienes razón si nada más hubiese sido recurso si nada más hubiese sido por recurso yo sé que el recurso oprimó y fue descarado y tuvo mucho que ver ahora como siempre no es lo único porque si hubiese sido lo único hoy el PLD fuera gobierno y eso lo ha dicho mucha gente ¿por qué? porque usted tiene que hacer una combinación es verdad que sin recursos tú no puedes competir y a la posición le faltó recursos para competir pero el recurso que le faltó para competir fue primero por un lado la decisión de la inversión real para hacer el trabajo de campo y segundo la actualización de los actores y los protagonistas esta es la quinta pata el experto en cultura pop y all around y 180 grados Gabriel Cordero Salcero Roquero experto en política de todos señores Gabriel Cordero estuvo con nosotros Mario Herrera el charro bachatero Fernando González Edwin Cruz lo de siempre suscríbanse comenten y denle a me gusta para seguir muy bueno este trago muy bueno